¿Qué es la limitante a la reducimiento de gastos de previsión social y prestaciones laborales en general? Es claramente un incentivo a la inversión, un desincentivo de inversión, y también creo que un incentivo a la informalidad, porque entonces la tentación de tener empleados por fuera, pagarles en efectivo y demás, se vuelve mayor y eso es en detrimento de la economía formal que debe tener este país. Eso es uno. El otro es la tasa alta y el condicionado generado para personas físicas, el tema de la retención a dividendos y la falta de acreditamiento de esa retención contra la tasa de personas físicas, que hace que la tasa de personas físicas cuando recibe un dividendo de una empresa mexicana se vaya prácticamente hasta el 42%. Y es que yo creo que teníamos que regresar a las bases de Adam Smith, de los padres de la economía en ese sentido, que son los que dijeron en su principio impuestos bajos, expansión de economía, expansión de productividad y que desafortunadamente estamos viendo el efecto contrario aquí en México. El tema de prestaciones laborales fue un fenómeno que discutimos mucho con las empresas antes de que entraba en vigor la ley. Cuando tú limitas las prestaciones de previsión social, etc., pues hay tres opciones. La primera es que la empresa absorba la limitante, pues no. La segunda es que se pague todo un efectivo para evitar el tema este de la... y solo en algunos casos particularmente previsión social. Porque otras, aunque lo pagues en efectivo, como es la guinada, te lo quitas, pero bueno, pagues en efectivo esas prestaciones que tenías de la empresa y, digamos, pongas una sobretasa o un sobreprecio de pago en el pago para que al trabajador le llegue el monto neto que tenía. Entonces le vas a decir, oye, pues mira, en vez de vales de despensa por 1.500 pesos, te voy a dar los 1.500 pesos en efectivo, que es para parte de tu salario, y te los voy a dar piramidados para que tú recibas los 1.500 y al menos. Y la tercera opción, que es la más camiciosa de todas, yo diría, es decirle, tú sabes qué, te voy a dar los mismos 1.500 que te daban vales de despensa, o los te los voy a dar en efectivo. Nada más que el efecto de eso es que la exención parcial que tenían los trabajadores, pues ya no va a estar. Entonces, realmente al final el efecto de esto se le está trasladando al trabajador, cosa que claramente no debe ser que conciente la reforma. Esa pregunta admite una buena respuesta, una respuesta teórica y una respuesta práctica, también con una particularidad que tenemos hoy día en el sistema mexicano. La respuesta teórica es no, no hay ninguna limitante desde el punto de vista constitucional o legal para que el Congreso de la Unión pueda hacer una reforma a la ley fiscal, cualquiera que esté sea en el momento que quiera. Entonces, si el periodo de sesiones primero del año se considera pertinente hacer una reforma, pues se puede hacerlo. Tradicionalmente no se hace porque los efectos de la reforma nos van aparejados con los efectos presupuestarios del año siguiente. Entonces, lo que normalmente pasa es que se manda la iniciativa de reforma y la discusión se pega, y hay veces eso complica la discusión, pero se pega con el tema presupuestal. Entonces, si tú vas a limitar, por ejemplo, el tema de prestaciones laborales o vas a derogar el yeto, pues tú quieres ver cómo va a pegar ese efecto en el presupuesto, en la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del año que entra. Entonces, por eso que tradicionalmente los vemos en el segundo periodo de sesiones, no en el primer año. Ahora, la particularidad que decía del sistema mexicano hoy por hoy es que recuerda que tenemos un pacto fiscal en donde la idea es no modificar la ley o no modificar el tema impositivo en un plazo, como lo anunció la Secretaría de Hacienda hace unas semanas, unos meses. Y bueno, pues la idea es entonces seguir con el sistema que tenemos hoy por hoy. No me acuerdo hasta cuándo se ha dado, en 2018 o algo así, pero la idea es que ahorita no se puede, porque estaría violándose ese pacto. Claro, ese pacto tiene salvedades, pero digamos en lo general, pues no se puede meter algo diferente a lo que ya tenemos. Pues mira, esto es lo que tenemos, hay que trabajar, hay que cumplir. Yo creo que es importante el nivel de cumplimiento de la ley fiscal en México, hay veces es pobre, y entonces pues hay que promover ese cumplimiento. Hoy es lo que tenemos, hay que trabajar por cambiarlo y por mejorarlo. Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos, y al final pues eso nos va a dar un país mejor. El tema de los impuestos, ya lo decía el Secretario de Hacienda, a nadie le gusta, son impuestos, pero son impuestos, pero pues son necesarios para tener una economía sana. Si vemos los niveles de desarrollo que han alcanzado países, los países nórdicos por ejemplo, pues la tasa impositiva es mucho mayor a la que tenemos en México, y claro, los servicios de otra índole, que es un poco la queja que aquí tenemos. Pero pues hoy por hoy es lo que hay, y hay que trabajar por ello, y hay que cumplir, y donde no estemos de acuerdo, pues hay que entablar los medios de defensa para hacer valer nuestros derechos. Pero pues hay que seguir trabajando todos para eso, es muy importante. Yo creo que sí se están abriendo canales de discusión, desde cuando se crea Hacienda, he visto de algún modo la cocaína, de cualquier modo que sí se están en pláticas, y yo creo que son las vías más eficaces para hacer valer de algún modo los derechos tanto las personas físicas como las personas morales, y los agremiados, ¿no? Entendemos que se están haciendo y que se están valorando los impuestos.